y y seguimos con más semillitos torteñitos por ahí bailamos un currito con obra del centenario una canción de los cannes de Tijuana al estilo del grupo de recharevo con muchos madriños y los tocamos a los seres vamos con el que sirve más o menos el centenario Ángel Primo Si eres pobre te oiría la gente Si eres rico te tratan muy bien un amigo se mete a la mafia porque pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sobra por cosas le pagan al mes todos le dicen el centenario una joya que brinda su pecho ahora todos lo ven diferente se acabaron todos sus desprecios o más porque trae carro del año ya lo ven con el signo de pelea o más porque trae carro del año ya lo ven con el signo de pelea pero él no deja de trabajar pero él no deja de trabajar a los ángeles va cada rato y regresan con un final él recibe ordenes desde arriba y las cumbia como de tocar un montón y las cumbia Y por eso no le teme a nada, que no vuelves a pasear tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y San Francisco Y también por las venas de bar Una mafia sin nada dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún par de peso, no se permite ningún error Siempre que anda arriba anda y te llevo, con las leyes o con el mandrón